Siempre he sido niña porque nunca me dejaron crecer Porque las cosas que quería no las pude tener Porque mis sueños se cruzaron cuando salí con él Porque era un niño y eso no esperaba Siempre fui discreta con las cosas que yo hacía Con él, con las caricias que recibimos hasta la mamá El desgraciado me envía y no sabía que Y hasta con sus amigos me engañaba Yo nunca le he metido, al menos no ha sabido Él nunca fue sincero, me destruyó el sueño Y todas las cosas que yo hacía por complacerlo Ya no van a ser tremendo Todas mis amigas se burlaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que volvaba por él Todas mis amigas se burlaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que volvaba por él No quiero ser una niña, no quiero serlo nunca más Porque las cosas que quería ahora las puedo alcanzar Porque mis sueños han cambiado y ya no puedes entrar Eres un niño estúpido que nunca va a madurar Siempre fui discreta y siempre dudaba Tú me avariciabas, yo me preguntaba Si yo era la única La única en tu vida Que no se daba cuenta que tú también mentías Yo nunca le he mentido, al menos fue sabido Él nunca fue sincero, me destruyó el sueño Y todas las cosas que yo hacía por complacerlo Yo nunca más dispuesto a ti en tu lugar Todas mis amigas se burlaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que volvaba por él Todas mis amigas se burlaban, me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que guardaba por él Y guardaba para él Que guardaba por él Todas mis amigas en un lado me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que guardaba por él Todas mis amigas en un lado me decían que era tonta por creer en sus palabras Pero no creía que fuera capaz de enamorarme y de burlarse de todas las cosas que yo tenía Y que guardaba por él Y guardaba para él Y que guardaba por él Y que guardaba por él Gracias.